Bueno, aquí podemos ver, nosotros hay maquinaria, hay ganado, hay animales menores, hay una muestra de turismo, hoy día están todas las comunas representadas aquí en la Expo Sofo, hay un pabellón que está en las comunas, con su turismo, con su turismo local, así que hay turismo, hay ganado, hay maquinaria, hay industria, hay de todo, así que yo creo que la gente se puede encontrar con un abanico inmenso, incluso para la familia, porque hay para los niños chicos, hay juegos, entretenciones, así que para toda la familia, para toda la gente. Bueno, esta es una actividad tradicional aquí en la región de la Araucanía, con los años Expo Sofo se ha transformado en la feria agrícola y ganadera más importante de Chile, creo que también el hecho de que se realice, que convoque a mucha gente, es una manera de mostrar la confianza en el futuro y en el presente de la agricultura y ganadería regional, la región de la Araucanía es una región que tiene enormes potencialidades desde el punto de vista de la producción de alimentos, y por eso hemos querido estar aquí y expresar nuestro saludo a los agricultores de la región. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este acto oficial Expo Sofo 2016 de la Sociedad de Fomento Agrícola Sofo de Temuco. Con especial atención queremos agradecer la presencia del Ministro de Agricultura, don Carlos Borch Gajardo, gracias por acompañarnos, Ministro. Saludamos también la presencia del diputado Germán Becker, que nos acompaña. Al Alcalde de Temuco, don Miguel Ángel Becker, saludamos al Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, don Marcelo Cirotti, autoridades regionales, seremis, directores de servicios, socios, criadores, expositores y público en general, gracias por acompañarnos en esta importante ceremonia. Para la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco es un honor contar con ustedes en esta versión número 86 de la Feria Agrícola Ganadera Comercial e Industrial Más Grande de Chile. Para entregar su saludo a los presentes, queda con ustedes el Presidente del Directorio de Sofo, señor Marcelo Cirotti Keab. En nombre del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy la más cordial bienvenida al acto oficial Expo Sofo 2016. Saludamos muy cordialmente a cada una de las autoridades presentes. Hoy nos acompaña en especial al Ministro de Agricultura, señor Carlos Fuches, al Alcalde de Temuco, señor Miguel Becker. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos agricultores, a los representantes de las organizaciones gremiales como la Sociedad Nacional de Agricultura, a los integrantes del Consorcio Agrícola del Sur, a la Multiremial de la Araucanía y a sus ocho gremios que la componen, así como a todas las agrupaciones afines a nuestra actividad que hoy nos acompañan en esta ceremonia. Además, también a cada uno de los expositores y criadores, que son el alma de Expo Sofo, porque con ustedes lo que nos han permitido durante 98 años mantener vida esta feria, que es parte de la historia de Temuco, y que desde sus orígenes ha tenido como misión destacar y promuever el quehacer agropecuario motor fundamental del desarrollo de nuestra región y del sur de Chile. Estimados socios, señoras y señores, En dos años más cumpliremos ya 100 años, y junto con ello decir con mucha fuerza que nos debemos sentir orgullosos de ser chilenos, de vivir en nuestra hermosa tierra, de la Araucanía, y de ser los llamados a producir el sustento para nuestro país. La Araucanía es la despensa de Chile. Desde hace 98 años, el directorio de Sofo utiliza este espacio para expresar hoy las principales dificultades por las que atraviesa nuestra actividad. Hoy nuestro discurso no puede ser diferente. La actividad agropecuaria en Chile no pasa por su mejor momento. El gobierno ha introducido un conjunto de reformas que afectan la actividad privada, lo que no nos deja indiferentes, pues vemos como el norte para nuestros emprendimientos parece incierto. Estimado ministro, entendemos que no son materia de su cartera, pero son materia que no se afectan, y mucho. En materias sectoriales, la temporada pasada del trigo fue simplemente desastrosa, y lo que es peor, es posible que se vuelva a repetir en esta cosecha. Una crisis artificial, empujada por amenazas de importaciones de barcos fantasma, cargados con trigo argentino, que nunca llegaron a presionar los precios internos de la baja. 3.000 pesos menos por quintal de trigo representa para el sector productor primario chileno una pérdida de 52.000 millones de pesos que quedó retenida en el sector industrial. Pues la harina ni el pan bajaron de precios. Para la araucanía, esta pérdida significó más de 20.000 millones de pesos, y no llegaron a la región. De esta forma, es muy difícil tener una actitud optimista. La ley de muestra y contramuestra es nuestra principal herramienta para transparentar e igualar las condiciones al momento de enfrentar la comercialización de nuestros productos. Es evidente que a algunos esta ley no les ha gustado. La ley de muestra y contramuestra es una buena ley, que seguramente se puede perfeccionar, pero aquí digo que los productores de Chile la defenderemos decididamente. Hoy, cuando la minería no responde a las expectativas de ayer y la economía se desacelera, se le pide a la agricultura tomar el bastón y tirar el carro. En las manos del Ministerio de Agricultura está hoy sentada las bases para establecer una política agrícola clara para los próximos decenios. No le tengamos temor al futuro. Nuestro país está demasiado alejado de los grandes centros productores como para pretender que otros produzcan nuestros alimentos. Es necesario aplicar alta política nacional para tener una agricultura seria, firme y moderna. Es evidente que es necesario ver formas de regular el ingreso de productos importados en plena cosecha. Si nuestra legislación no permite aplicar las mismas regulaciones que países desarrollados aplican a Chile, habrá que estudiar la forma de hacerlo. Los agricultores no podemos competir con estrategias comerciales donde eslabones de imposiciones dominantes inundan el mercado con productos importados presionando los precios internos a la baja. La participación de Cotriza y la certeza de precios que transmite es una señal de gobierno potente que esperamos se potencie y que siga atenta a la comercialización del trigo nacional en esta temporada venidera. En otro ámbito, la avena es un cultivo que aumenta año a año su importancia en Chile. Junto con Canadá somos los principales exportadores de avena del mundo y a pesar que los chilenos prácticamente no consumimos avena, varios países sudamericanos la consideran un alimento base en su dieta diaria. Tenemos esperanzas puestas en el trabajo de la mesa de la avena impulsada recientemente por el Ceremia de Agricultura junto a Odepa pues sentimos que la producción nacional de la avena puede crecer mucho más. Están llegando nuevas inversiones e industrias. El cultivo tiene claras ventajas frente a otros granos lo que pronostica un futuro muy alentador. La agricultura es con clima. Escuché decir hace algunos días a un dirigente. Esta definición tan simple señala a diferencia de otras actividades económicas que la agricultura sin clima no funciona. Es como un auto sin benzina. Una enormidad de antecedentes demuestra y advierte que el clima ha cambiado y seguramente seguirá cambiando en los próximos años. El sur de Chile incluida la Araucanía es evocada como una zona donde las precipitaciones seguirán presentes a pesar de los lapidarios informes para otras regiones del mundo. Los especialistas pronostican para nuestra región buenas precipitaciones. El inconveniente es que el cambio climático viene marcado por un aumento en las temperaturas medias efecto directo en el descalentamiento global lo que significará y la línea línea de las nieves se elevará y con ello disminuirá la reserva de agua en forma de nieve o hielo en la alta cordillera. La Araucanía dispone del agua. Tenemos abundantes precipitaciones pero la mayoría de estos recursos naturales no se utilizan pues fluyen libremente hasta el mar y además caen en invierno. En verano cuando se requieren no están disponibles. A pesar de las cifras de atentados ha disminuido durante el año 2016 la intensidad de los mismos es mucho mayor. A los atentados incendiarios contra casas y maquinaria agrícola este año se han sumado atentados contra predios con reguardo policial y el secuestro de trabajadores y cobardes atentados contra la libertad de expresión llaman 18 iglesias rurales quemadas en la región. También debemos lamentar este año nuevas muertes en torno a este conflicto a la muerte de un joven emprendedor del rubro gastronómico y un delincuente terrorista que integraba el grupo que atentó contra la familia del primero se suma hace solo unos días el fatal accidente que afectó a dos funcionarios de carabineros que cumplían medidas de resguardo en un previo. En esta región no sobra nadie por ello lamentamos cualquier pérdida humana. Estimadas autoridades derribar torres de alta tensión descarrilar trenes y quemar un bus es un acto eleccionario quemar un bus en un acto eleccionario son hechos de sedición e insurgencia social del más alto nivel. Bajarles el perfil a estos delitos ideológicos no tienen ningún sentido solo se posterga reconocer la existencia de un problema pues finalmente los atentados continúan y con una intensidad que aumenta. Esto es sedición o rebelión contra la democracia y debe llamarse como lo que es. El germen de la violencia terrorista que afecta hacia largos años a la Araucanía y a la zona sur del país está radicado en la fracasada política de entrega de tierras. Lo dijimos hace un año en este mismo lugar y hoy lo ratifico. Se hace imprescindible modificar la ley indígena en especial respecto a la política de compra de tierras que como sabemos solo ha contribuido a generar más pobreza y a acrecentar las condiciones de violencia en nuestra región. En otras palabras el incremento en la compra de tierras no resuelve el problema de la pobreza sino por el contrario lo único que hace es entregar un certificado de pobreza a las familias que han accedido a este fondo además de constituir un promotor a la violencia. Parece válido preguntarse por qué en 23 años de aplicación de esta ley existiendo denuncias y comisiones investigadoras con evaluaciones muy negativas no se revisa y modifica la actual ley y política de entrega de tierras esta ley está haciendo mucho daño a nuestra región. Señoras y señores en este conflicto que vivimos en la Araucanía hay muchos que prefieren guardar silencio un peligroso y cómplice silencio a ello les decimos que guardar silencio no es opción no duele ver como los trabajadores son agredidos mientras sus dirigentes sindicales hacen oídos sordos como si lo que aquí ocurriera contara con la aprobación de algunos lo que existe en la Araucanía son grupos fuertemente ideologizados que no dudan en utilizar la violencia contra hombres y mujeres pretendiendo imponer sus ideas a través del uso de la violencia y con el objetivo contrario a la democracia y a las libertades de personas infundiendo temor y amenaza hasta generar el abandono y desplazamiento de la población rural no queremos más víctimas en nuestra Araucanía no queremos más chilenos mapuches o no mapuches heridos aterrorizados o muertos no nos queda más que exigir el restablecimiento completo del Estado de Derecho en la región no podemos hacer como que nada de esto esté ocurriendo eso no solo sería un grave error sino una gran irresponsabilidad y cobardía aplausos aplausos se realizó el tallado con motosierra que todos han podido ver si no los invitamos a visitar la cultura ubicada sobre el acceso principal a este parque de exposiciones en el tronco de árbol de pino que decidimos talar hace algunos meses queremos agradecer de manera especial al señor Claudio Lucero de Comercial RIMAC quien fue la persona que hizo posible el contacto con este artista pedimos que nos acompañe don Andrés San Martín Antiqueo junto naturalmente con don Claudio Lucero para hacer este reconocimiento creo que ese es un síntoma que debemos valorar porque efectivamente si queremos tener un diálogo constructivo fructífero necesitamos que nos podamos entender de esta manera en que nuestras opiniones que no necesariamente son coincidentes sean planteadas de forma respetuosa constructiva y amable así que muchas gracias Marcelo y espero estar a la altura de lo que ustedes han planteado lo segundo que quiero decir es que esta feria lo dijo bien el presidente de SOFO no solo responde a una tradición casi centenaria se ha ido transformando también en la feria agrícola y ganadera más importante de nuestro país pero sobre todo es la expresión concreta de la vitalidad del vigor del desarrollo del sector agropecuario y forestal en la región de la Araucanía y también es una manifestación concreta de la perspectiva de futuro que los que están aquí hoy día en la mañana le atribuyen a nuestro sector nadie hace el esfuerzo que hacen ustedes por presentar su actividad todos los años si no creyeran que trabajan en un sector que tiene posibilidades y perspectivas de desarrollo y que tiene la vitalidad suficiente como para superar todos los momentos difíciles que se han presentado en el pasado que pueden estar presentes hoy día y con toda seguridad también estarán presentes mañana y quiero también no voy a referir al final sobre eso pero quiero también para dejarlo claro desde el inicio que yo comparto plenamente la preocupación sobre el hecho de que se desarrollen actos de violencia no hay ninguna reivindicación de ninguna naturaleza o especie que en una sociedad democrática tengan legitimidad para ser ejercidas a través de la violencia de manera que les expreso también a ustedes no solo mi preocupación mi solidaridad por la violencia que han sufrido y mi esperanza de que en el trabajo conjunto del gobierno del sector privado del gobierno regional y del gobierno central podamos gradualmente ir superando esto que tiene raíces históricas profundas pero que tenemos la obligación entre todos de ir superándolo para entregarle a la región de la Araucanía las perspectivas de desarrollo que todas las condiciones que podemos presenciar aquí permiten avizorar para el futuro y a continuación los invitamos como ya es tradicional a la ceremonia de premiación en esta ceremonia oficial a los criadores que son parte fundamental de Sposopo en sus 86 años de trayectoria premio campeón de la raza y campeón junior el valle eléctrico del criadero del valle del señor Andrés Lobel Neuma premio reservado campeón de la raza y reservado campeón junior el valle efectivo del criadero del valle del señor Andrés Lobel Neuma campeón ternero del valle síndico del criadero del valle del señor Andrés Lobel Neuma premio gran campeona de la raza y campeona junior valle del criadero valle del señor Andrés Lobel Neuma recibe el premio don Marcelo Lobel Neuma y premio campeón intermedio jardín del salto Tyson del criadero jardín del salto del señor Edmund Bedringer ha sido premiado por Tattersall remates y Sopo raza clave de carne chilena criadero del retiro del señor Mario García Zabugán ha obtenido los siguientes premios premio gran campeón de la raza y campeón senior el retiro liucura del criadero el retiro del señor Mario García Zabugán premio reservado campeón de la raza y reservado campeón senior el retiro prumao del criadero retiro del señor Mario García Zabugán premio reservado campeón dos años mayor el retiro lanalue del criadero retiro del señor Mario García Zabugán premio entrega Panko Santander la educación de criadores de caballos chilenos Zopo y recibe el premio su nieto Blas García Lina criadero el ideal señores comunidad García Zabugán Leonardo ha obtenido los siguientes premios premio campeón dos años mayor el ideal cascarlo del criadero el ideal de los señores comunidad García Zabugán premio campeona de la raza campeón a los años menor el ideal tornada del criadero y ideal de los señores comunidad García y Chavarra sido premiado por la Universidad Santo Tomás y Zobo la distinción la distinción repetida Raza Luis Hantauer premio reservada campeona senior el maquitoya del criadero el maqui el señor Luis Hantauer Hap premio campeona junior el maqui viejita del criadero el maqui el señor Luis Hantauer premio reservada campeona junior el maqui cursulina del criadero el maqui el señor Hantauer Hantauer recibe el premio de telemónica del sur reserva huiruido y sol invitamos a Luis Hantauer a recibir las distinciones respectivas Raza Aberlin Angus criadero el maqui dos de los señores hermanos Hantauer Hantauer ha obtenido los siguientes premios premio campeón senior el maqui dos tomento criadero el maqui dos de los señores hermanos Hantauer 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 premio campeón junior el maqui dos velador criadero el maqui dos de los señores hermanos Hantauer 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 reservado campeón junior el maqui dos muragripo criadero el maqui dos de los señores hermanos Hantauer 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 premio campeona de la raza y campeona sevio el maqui dos tompada criadero el maqui dos señores hermanos Hantauer 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 premio reservada campeona de la raza y campeona dos años menor maqui dos cintosa criadero el Maki 2 de los señores hermanos Antáhuol Chile. Premio campeón a dos años mayores, el Maki 2, Trifona, Criadero, el Maki 2, los señores hermanos Antáhuol Chile. ¡Bienvenido usted! Ha obtenido los siguientes premios. Premio reservado campeón de la raza y reservado campeón dos años mayor, Cabaña Santa Graciela Antojo del Criadero, Cabaña Santa Graciela de los señores Palena S.A. Premio reservado campeón a dos años mayor, Cabaña Santa Graciela Alta Graciela T del Criadero, Cabaña Santa Graciela de los señores Palena S.A. Reciben premio del Instituto Adolfo Matei y Sojo. Premio campeón a semio Tolhuaca Sabatina, del Criadero Tolhuaca de los señores Inversiones y Ganadera Tolhuaca Limitada. Recibe premios Rosen y Sojo. Nielsen recibe las descripciones respectivas. Juan, Criadero de Don Claudio, señor Arturo Vega Donoso. Ha obtenido los siguientes premios. Premio campeón de la raza, Joaquí Don Claudio, del Criadero Don Claudio, del señor Arturo Vega Donoso. Premio reservado campeón de la raza y campeón junior, Trueno 4, Don Claudio, del Criadero Don Claudio, del señor Arturo Vega Donoso. Premio reservado campeón junior, Doque 2, Don Claudio del Criadero Don Claudio, del señor Arturo Vega Donoso. Premio campeona de la raza y campeona junior, del cada uno, Don Claudio, del Criadero Don Claudio, del señor Arturo Vega Donoso. Y premio reservada campeona de la raza y reservada campeona junior. Reciben los siguientes arturo Vega Donoso. Premio reservado campeón de la raza del Criadero San Luis de Julio, del señor Wilfredo Quintana. Premio gran campeón macho y campeón potrillo. Coco Pito, del Criadero Santa Ana, del señor Roberto Sánden, y compañía limitada. Premio criadero, Coco Pito, Andrea Culebrón, del Criadero Santa Ana, del señor Roberto Sánden, y compañía limitada. Los premios de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos y la compañía de seguros chilena consolidada, además, premio Són. premio gran campeona hembra y campeona yegua, patróncita del Criadero del Morino, del señor Jarad Seisman Mateo. Recibo premiado por la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, abastible, premio Són. Criadero Rincoma Vida. Señores Criadero Rincoma Vida, limitada. Ha obtenido los siguientes premios. Premio campeón Potro Mayores, elige del Criadero Rincoma Vida, 3, del señor Jaime Muñoz Salazar. Premio reservado campeón Potro Mayores, el suspiro del Criadero Rincoma Vida, de los señores Criadero Rincoma Vida, limitada. Y el premio reservado a la campeona yegua mayores, mala conducta del Criadero Rincoma Vida, de los señores Criadero Rincoma Vida, limitada. Ha obtenido el premio campeona yegua mayores, distinguida del Criadero Santa Margarita, el señor Julio Montt. Recibe premio Potro. Gracias. Ha obtenido el premio campeona potranca y mejor cabeza. Es guapa. El Criadero Santa Teresa, el señor de Canedo Figueroa Figueroa. Ha sido premiado por Ceremio de Agricultura y Sobre. Por favor, un poquito, aclaro. señor Carlos Renner Meyer. Ha obtenido los siguientes premios. Premio reservado campeón Potro, llanero del Criadero Peñas Blancas, señor Carlos Renner Meyer. Premio reservado a la campeona potranca, Rizueña, Criadero Peñas Blancas, del señor Carlos Renner Meyer. Recibe premio de Pedro Braz y Sobre. Ha obtenido el premio reservado campeón de la race, reservado campeón junior, H.S.A. H.S.M., Víctor del Criadero Santa Marta, señores Agrícola Santa Marta S.A. Recibe premio de Corp. Araucanía, Universidad Católica de Temuco y Sobre. Campeón de la race, campeón junior, H.S.A. Emanuel T. del Criadero Hacienda Chada, de las señores Hacienda Chada S.A. Premio gran campeona de la raza y campeona junior, H.S.M., 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 del Criadero Hacienda Chada, de las señores Hacienda Chada S.A. Premio reservada campeona de la raza y reservada campeona junior, H.S.M., Unidad T. del Criadero Hacienda Chada, de las señores Hacienda Chada S.A. Aras Guindalero, señores Aras Guindalero, ha obtenido los siguientes premios, premio gran campeona de la raza y campeona junior, el premio de la raza y del Criadero H.S.M., de las señores Aras Guindalero, recibe el premio de S.A. El señor Hardy Broom obtiene el premio Gran Campeón de la Raza y Campeón Senior El señor Hardy Broom recibe el premio Fosker Ha obtenido los siguientes premios Premio reservado Campeón de la Raza y Campeón Junior Rich Sam Huber del criadero Estela Maddy del señor Jaime Carrillo Fuentes Premio reservada Campeona de la Raza y reservada Campeona Junior Tina Rul de Aras Estela Maddy del señor Jaime Carrillo Fuentes Recibe el premio Fosker Ha obtenido los siguientes premios Premio Campeón de la Raza y Campeón Senior Recibe el premio Fosker Recibe el premio Fosker Recibe el premio Fosker International y ganadera Torhuaca Limitada ha obtenido el premio reservada campeona de la raza y campeona semio Dakota de los señores inversiones y ganadera Torhuaca Limitada recibe los respectivos premios a los señores aras en militar Nave dirección general del conviento y remonta por los siguientes premios raza belga macho campeón señor Okunagi segador raza bretón de montaña macho campeón señor aras nacional Taigo Bueno más que el destacamento obviamente personal integrante de nuestro aras en Cupunahue cerca de Victoria ¿no es cierto? ahí nuestro ejército fue invitado a participar del punto de vista con su ganado y hemos visto con mucha alegría que hemos sido reconocidos por nuestros animales y públicamente aquí la exposición como es tradicional a esta invitación pudimos ver o ser testigos de una bonita un bonito reconocimiento y lo principal esto que es personal nuestro que se dedica a esto mantiene este especial ganado que no es fácil y con todo lo que involucra así que muy contento de poder ser testigo de que también otras unidades del ejército como es en este caso nuestro aras en Cupunahue es reconocido en este sentido siempre la encuentro muy interesante muy bonita y por suerte que siguen habiendo estas exposiciones y animales que vengan bueno siempre lo que más me gusta son los caballos árabes eso es lo que más me gusta de hermosos que son y los lindos animales que habían los toros bella super clara los animales preciosos el clima agradable así que bien todo bien los caballos super lindo el cabello brillante el pelaje hermoso las patas muy largas no todo hermoso si claro los invitamos a que vengan a la zoo el clima está muy rico y los animales preciosos exacto este es un burro francés su raza es Baudet Dipotieu bueno sus características como usted se da cuenta es un burro de una alzada muy alta estos burros tienen una alzada de un metro cincuenta hacia arriba viene de la zona andina de Francia por lo tanto tiene su pelaje así como lo ven más abultado que el común de los burros chileno este burro ¿cuál es el nombre? este burro se llama Cico ¿por qué se llama Cico? bueno nosotros digamos en el ejército denominamos los nombres por el año de nacimiento este burro nació en el año 2008 tiene 8 años y en ese año se ponían los nombres con Z ¿cuál le tocó a él su afortunado nombre Cico? oye la gente lo puede disfrutar también en esta Exposofo 2016 puede acercarse puede conversar con ustedes también para que les cuente cómo es Cico en el fondo claro Cico es bien tranquilo como ustedes lo ven se porta súper bien aparte estamos a disposición de la gente esto es una exposición para las personas en el fondo y claro pueden venir a verlo pueden sacarse fotos con él digamos y pueden hacer algo más interactivo exacto este es un burro como les comentaba de alzada alta digamos su alzada puede ser de un metro cincuenta hacia arriba la alzada la alzada se mide desde los pies hasta digamos la cruz que se ubica en esta parte donde se divide la tusa con el lomo ya pues entonces dejamos a Cico para que vaya a descansar sí ahí está Cico es la exposófoba sorprendiéndonos bueno